Música Señor Alcalde, muy buenas tardes. Estamos muy agradecidos por usted habernos dado la oportunidad de tener este bulldoz aquí en la ampliada de la carretera. Estamos haciendo un trabajo supremamente bueno. Las personas, los más amigos, los más colaboradores que nos están acompañando en este momento, estamos muy agradecidos, señor Alcalde, por esta gestión que usted ha hecho en el tiempo que, cuando más lo necesitábamos, señor Alcalde. De todas maneras, nos ha tocado lucharla, nos ha tocado turito, como el cuento, botar la gota, pero gracias a Dios hemos estado trabajando unidos y agradecidos. Música 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 Música